Para mí lo importante es que vuelvan ustedes, que vuelvan los jóvenes, que vuelvan los trabajadores, que vuelvan los empresarios, que vuelvan los comerciantes, que vuelvan los que trabajan, que vuelvan los que creen en el país, los estudiantes, los científicos. Me parece que esto es lo importante. Yo lo que le vengo a pedir hoy a los trabajadores, a los dirigentes sindicales, a los cuadros intermedios, a los secretarios generales de las seccionales de la CGT, a todos los compañeros trabajadores, cualquiera sea el lugar que ocupen, desde el más encumbrado dirigente hasta el último delegado de fábrica, que por favor trabajen por la unidad del movimiento obrero. Es clave. Esta gente no quiere a los trabajadores, no quiere a los dirigentes sindicales, se les nota en la cara, se les ve, lo dicen, se siente, se huele. No quieren a los trabajadores, no les gustan los dirigentes sindicales, creen que todo es culpa de los sindicatos y todo aquel que no comulga o no marca el paso, acepta condiciones de explotación o es mafioso o es cualquier cosa, porque además estigmatizan a todo aquel que no acate sus órdenes. ¿Por qué? Porque por primera vez, porque primera vez estamos ante un gobierno de patrones y no de partidos políticos, este es el tema. No hay partidos políticos en el gobierno, hay patrones. ¿Taman una unidad con Cristina Fernández de Kirchner? Todo el peronismo, todo el peronismo. Todo el peronismo, esa es la misión que yo me impuse y estamos juntándonos con todos los sectores sociales, sindicales y políticos que piensen más o menos como nosotros, como el peronismo.